Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Este domingo dio inicio la Liga de Voleibol Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón, Jalapa, organizada y planificada por alumnos de esta institución, con el objetivo de impulsar y masificar el deporte entre la población. Más de 20 equipos de primera, segunda y tercera fuerza, entre las ramas femenil y varonil, estarán participando en esta liga deportiva, incluyendo a los selectivos varonil y femenil del Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón. Al respecto, Adriana Pitol, capitana del equipo femenil, mencionó que la apertura de esta liga tiene una gran importancia, por lo que realizó una invitación a los voleibolistas interesados en participar en esta liga a pedir informes e inscribir a su equipo, que aún están a tiempo. Informo para Antorcha TV, Itzel Miranda En Antorcha TV